Bienvenidos en este tercer video relacionado con los campeonatos mundiales de Otelo. Vamos a recorrer la participación de todos los jugadores latinoamericanos que participaron en los diferentes campeonatos mundiales, la actuación de cada uno de ellos, algunas fotos. Vamos a hacer un recorrido por toda la participación de Latinoamérica en los World Otelo Championship. El primer latinoamericano en participar en un campeonato mundial de Otelo fue Daniel Olivares en el año 2000. El campeonato se hacía en Copenhagen, Dinamarca. Aquí está el póster del torneo. Vamos a ver los resultados, el desempeño de Daniel Olivares. Este es el campeonato mundial del año 2000, de la página de la World Otelo Federation. Como les mostré, uno puede hacer un recorrido por toda la historia de los campeonatos mundiales. Fíjense en el suizo, el primero fue Brian Rose con 11 puntos y medio sobre 13. Recuerden que son 13 rondas. Takeshi Murakami con 10 puntos. Stéphane Nicolet, el francés, 9 puntos. Tim Crisuanos, 9 puntos. Y Benjamin Schiffman, 9 puntos. De acuerdo a las reglas, Tim Crisuanos, el famoso Tyrant de internet, y Benny Schiffman jugaron un playoff para ver quien accedía a semifinales, y accedió el canadiense Tim Crisuanos. Se jugaron semifinales y finales, y como observamos ahí, abajo a la derecha, salió campeón del mundo Takeshi Murakami, de Japón, y en segundo lugar Brian Rose, de Estados Unidos. Fíjense que a la derecha está la tabla de posiciones por países, donde ya en el año 2000 había tres representantes por cada país, o hasta tres representantes por cada país, salió campeón por equipos con bastante amplitud, Estados Unidos, con 27 puntos. Hay que tener en cuenta que en esta época todavía Japón enviaba un jugador principal, un jugador juvenil, y un jugador mujer, una jugadora mujer. Esa era la estructura del equipo japonés, y en ese sentido daba ventaja frente a otros países. Por ejemplo, en este caso, Estados Unidos estaba conformado por Brian Rose, Rafael Schraber, y Tatsu Yamine. Con ese equipo salieron campeón mundial por equipos. Y Argentina, ahí se lo ve, puesto 17, Argentina, 6 puntos. Claro, Argentina solamente estaba representado por Daniel Olivares, que ahí lo vemos empatando en el puesto 27, sobre 46 participantes en total, con 6 puntos en 13 rondas. Vamos a bucear un poquitito en los resultados. Daniel Olivares, acá es la página del ranking de Daniel Olivares, vamos al año 2000, y ahí está el Mundial, Copenhagen. Jugó, jugué, yo soy Daniel Olivares, con Tim Crisono, es la primera ronda, había jugado muchas veces con él en internet, con Tyrant, me ganó 38-26. Después jugué con un ex campeón del mundo, David Chaman, también me ganó. Digamos que de las partidas, podría decirse que la más destacada fue acá, en la séptima ronda, última partida del primer día, en la cual le logró ganar al local, al Dinamarqués, Eric Lund, por 33-31. Eric Lund, en el año 92, había salido en el quinto puesto, era un jugador fuerte, terminó, terminó acá, con 8 puntos, empatando el séptimo lugar. Bueno, ese fue el triunfo importante que pude conseguir en el año 2000. Vamos ahora a pasar al año 2004, donde ocurre un hecho asombroso para Latinoamérica, y es que la licencia del juego, la licencia oficial del juego en Brasil, arma una serie de torneos para clasificar al ganador y pagarle el viaje y la estadía, y así es como Daniel Dantas, de Brasil, viaja a Londres a participar en el campeonato mundial del año 2004, y claro, todavía no existía el cuarto lugar para un eventual, en ese momento, primero fue una eventual mujer, tampoco existía el juvenil, es decir, los torneos eran duros, y Daniel Dantas, que no tenía mucha experiencia, no ganó ninguna partida, ahí se lo ve, 62 jugadores, ya había, cero puntos para Daniel Dantas, ¿sí? Ahí, este, se lo ve también a la derecha, en el campeonato por equipos, Brasil, pobre, cero puntos. Ben Silley y Brian Rose, los dos de Estados Unidos, empataron el primer lugar del suizo, Makoto Soekuni, 10 puntos, y el alemán, Andrea Joene, 9 puntos y medio, son los cuatro semifinalistas, campeón del mundo, en el año 2004, Ben Silley, segundo, el japonés, Makoto Soekuni, tercero, Brian Rose, cuarto, Andrea Sjone. No tenemos fotos ni del año 2000, ni del año 2004, de Daniel Olivares, ya vamos a mostrar otras fotos, pero vamos a mostrar, vamos a mostrar, la foto que tenemos del año 2004, ese es el póster del campeonato mundial de año 2000 en Copenhague, y acá lo tenemos a Daniel Dantas a la izquierda, jugando en el año 2007, es decir, tres años después de participar en el campeonato mundial, con Paula Iturbide de Argentina, esto fue en Brasil, Paula en esta partida le gana a Daniel Dantas, bueno, Daniel tuvo la lindísima experiencia de viajar a Londres con gastos pagos para participar en un campeonato mundial, ojalá, ¿no? Pudiéramos repetir esa experiencia, tenemos que decir que salvo Japón, y probablemente en alguna oportunidad de Estados Unidos, puede ser al principio, es decir, no es muy común para ningún país, salvo Japón, que las licencias se encarguen de los viajes, ¿no? No es que nosotros en Latinoamérica somos los únicos que no tenemos ninguna chance, ¿no? Es realmente en este momento muy raro, por supuesto salvo en Japón, que la compañía pague por el viaje de los jugadores. Muy bien, de ahí nos vamos al año 2005. Aquí se lo ve a Lucas Cheren, en el año 2005, en Islandia, Reykjavik. Muchas veces me pregunto, ¿cómo es posible que haya habido en la historia un campeonato mundial en Islandia, donde en toda la historia de los campeonatos mundiales, los dos jugadores, ahora vamos a ver que participaron, ni siquiera tres, dos jugadores islandeses, que participaron, que salieron últimos, este, por supuesto, debe haber habido una licencia, ¿no? Del juego oficial, que fue la que invirtió para hacer este torneo, pero decía, ¿cómo es posible que haya habido un campeonato mundial en Islandia, y nunca haya habido un campeonato mundial en Latinoamérica? Sumamente injusto. Aquí está jugando Lucas Cheren, entonces, en su primera participación en un campeonato mundial, con Katy Wu. Aquí está en la entrega de premios, ahí se lo ve a Carsten Feldborg, en el último video, recordamos la enorme cantidad de participaciones en los mundiales, 30 campeonatos mundiales para Carsten Feldborg. Esto ya es el siguiente, no nos adelantemos, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, en el sitio de los mundiales, vamos a viajar del 2004 al 2005, Reykjavik, Islandia, y ahí, a la derecha, donde está, por países, ya solo ve a Brasil con 5 puntos. Lucas Cheren, ya un jugador de otro nivel, logró sacar 5 puntos, el tercer latinoamericano, en participar en un campeonato mundial. En este caso, salió campeón, Ideji Tame Nori, de Japón, Kwan Wok Lee, de Corea, en segundo lugar, Takushi Kashiwabara, tercer puesto, Tamaki Miyaoka, de Japón, en cuarto lugar. Vamos a ir, a buscar, la página, de Cheren. Acá no lo vamos a encontrar como Cheren, porque figura como, de Camargo, es Lucas Cheren, de Camargo, y acá, en la World Hotel Federation, figura de Camargo. Vamos a buscar, entonces, año 2005, en la participación del mundial, acá están sus partidas. Vamos a ver cuál podemos destacar. Ahí está, justamente, el que le gane a Kati Wu. Kati Wu es una jugadora fuerte, le ganó 35 a 29, esa foto que veíamos recién, es una buena partida. Y con Belma Fu, otra jugadora muy fuerte, ya Belma Fu muy fuerte, perdió 33-31. Entonces, Lucas Cheren, tercer latinoamericano, en participar en un mundial. Viajamos ahora, al año 2010, en el año 2010, en Roma, ahí está el póster del torneo. Nuevamente, Lucas Cheren, primer latinoamericano, en participar, por segunda vez, en un mundial. Ese es el sorteo. Acá tenemos algunas fotos del torneo. No identifico, en este caso, con quién está jugando. Acá tenemos otra foto, ese es el belga Tom Schote. Y ahí está, la hermosa, este, postales de las posiciones finales, todo realizado por Viaggio Pivitera, que siempre fue el que también hizo los videos y toda la información del campeonato europeo 2022, que se acaba de jugar unos cuantos años después. Entonces, en el puesto 44, Lucas Cheren de Camargo, vamos a ir, vamos a ir a buscar la información del mundial. Y así como en Islandia, en el año 2005, había sacado cinco puntos, en el año 2010, en Roma, Lucas Cheren saca seis puntos. Fíjense que todavía la cantidad de jugadores, acá ya estaba incorporado el cuarto jugador por equipo, que en ese momento la regla decía, un cuarto jugador, un cuarto lugar reservado para una mujer. Así era la regla en ese momento. Sesenta y cuatro jugadores, decía entonces, y Lucas Cheren logra en esta oportunidad llegar a los seis puntos, ahí también a la derecha se lo ve la clasificación por países, Brasil seis puntos. Las posiciones finales en este caso, Yusuke Takanashi, campeón del mundo, Michele Borazzi, el local, el italiano, en segundo lugar, Piyanata, un chulé de Tailandia, en tercer lugar, y Imra líder de Gran Bretaña, en el cuarto lugar. Vamos a ver las partidas del amigo Lucas de Brasil en el año 2010. A ver cuál podemos destacar. Ahí vemos que le ganó Lucas de Camargo acá, 36 a 28 allá en Varas, es un fuerte jugador inglés, es una buena partida. Acá, 40 a 24 a Misato Tanizawa, supongo yo que debe ser el juvenil, ahora vamos a ir a buscarlo, a ver con cuántos puntos terminó. Por eso digo, en aquel momento podía ocurrir que Japón tuviese algún jugador que no era el principal, recordemos que acá acabamos de decir que salió campeón Yusuke Takanashi, pero había un juvenil. Vamos a buscar, a ver Misato Tanizawa, la posición que Lucas le ganó 40 a 24. En cualquier caso, un buen resultado seguramente. También le ganó 41 a 23 a Roman Krasik de Polonia. Ese también es un muy buen resultado. Vamos a buscar entonces, a ver las posiciones. Vamos a ver. ¿Cómo era que se llamaba? Misato Tanizawa. A ver. Porque ahí está Yusuke Takanashi, y enseguida está el otro jugador fuerte de Japón, Masaki Takizawa, pero no era ese. Por eso estuve a punto de confundirme. Vamos buscando, buscándolo. Al tercer jugador japonés. Es probable que entonces sea el juvenil. Ahí está Misato Tanizawa, con 6 puntos. Quiere decir que tampoco era tan fuerte. De todas formas, siempre ganarle a un jugador de Japón es un desafío y es un muy buen resultado para Lucas Cheren. Fíjense, Yain Baras de Inglaterra, también 6 puntos. Y Roman Krasik de Polonia, también 6 puntos. A todos ellos le ganó Lucas Cheren. Muy bien. Ese, el año 2010, fue el año del primer campeonato panamericano donde Lucas Cheren salió tercero. Vamos entonces al año 2011. El año 2011, ahí vemos el póster del torneo, el campeonato mundial se hizo en Nueva York. Este es el equipo argentino. Por primera vez, un equipo latinoamericano con equipo completo. A la izquierda, Alejandro Coelho. A continuación, Mariela Olivares, que tenía una labor importantísima en el equipo porque era la encargada de cuidar a Abril, que ahí la tengo en brazos. Este fue el primer campeonato mundial de Abril. Todavía no tenía un anito. En el medio, Pauli Turbide, siempre muy preocupada por mantener alimentada a Abril. En todo momento, incluso ahí, en el techo del Empire State, siempre con el yogurcito en la mano para alimentar a Abril. A continuación, Daniela Olivares. Y a la derecha, Maximiliano Pelizzari, en su única experiencia internacional. Todavía no con el nivel que supo llegar a tener, el mejor jugador argentino de toda la historia, Maximiliano Pelizzari. Y en ese momento, recién estaba arrancando, pero ya era un muy buen jugador. Ahí estamos con Paula y Abril en brazos, en el salón de juego. Un hermoso salón. En un hotel en Newark, en las afueras de la ciudad de Nueva York. Alejandro Coelho. Maximiliano Pelizzari. Ahí, también, en el Empire State. Y aquí ya, en el salón de juego, con la remera argentina y el gorrito, vistiendo orgullosamente los colores argentinos para participar en el campeonato mundial. Ismael Rodríguez, de Uruguay. El amigo uruguayo viajó también al campeonato mundial en Nueva York. Acá está Ismael Rodríguez, al lado del mural, del póster del torneo. No identifico al jugador que lo acompaña. Aquí estoy jugando con Kelvin Yang. Kelvin Yang es un jugador de Hong Kong ciego. Juega al Otelo siendo ciego. A mí me hacían querer, me querían hacer jugar en ese tablerito, que por supuesto es el tablero que usa él cuando piensa. Y yo les expliqué, porque yo tenía cierta experiencia de mis torneos de ajedrez, que de ninguna manera eso era correcto. Era correcto, ¿por qué? En primer lugar, porque yo no podía pensar cuando él estaba pensando. Porque, por supuesto que, cuando el jugador ciego piensa, puede tocar las piezas. Tiene identificado, de alguna manera, el color negro o el color blanco, y entonces pensar reemplaza la vista tocando las piezas. Y él, lo más grave, es que él, por supuesto, no iba a estar tocando las piezas cuando me tocaba a mí, y entonces todo ese tiempo él no podía pensar. Yo, por ejemplo, las partidas duran 30 minutos. Yo en la jugada 15 me tomaba 20 minutos para pensar una jugada y él se olvidaba todo. Y tenía que volver a recuperar toda la posición porque él no podía tocar las piezas. No se hace así. En ajedrez se juega en un tablero donde juega el ciego y en un tablero al lado donde se juega la partida, digamos, del otro jugador. Y entonces ahí yo le expliqué a Ben Stentoff y ahí estoy yo, entonces, jugando con el tablero. Puedo pensar tranquilo durante toda la partida sin que me molesten las manos de Kelvin. Y, por supuesto, Kelvin también puede pensar toda la partida, que es más importante, ¿no? Sería hubiera sido más injusto para él. Él también puede pensar en todo momento, aun cuando me toca a mí. Que es lo que hacemos habitualmente los jugadores cuando estamos jugando una partida. Pensamos, no solamente cuando nos toca, sino muchas veces también pensamos cuando le toca al otro. Ahí estamos jugando entonces la partida con Kelvin Yang. Jugador ciego de Hong Kong. Acá estoy jugando con Thomas Douda de la República Checa. Acá está Maximiliano Pelizzari jugando con Serge Poirier de Francia. Perdón. Ahí está Ismael Rodríguez que está por jugar con el alemán Matías Berg. Lucas Cheren con Nida Ataracul de Tailandia. Ahí Lucas Cheren con Ben Runford de Estados Unidos. Y Gislaine Surenchi, la mujer de Lucas, también participó del torneo. y también hay que mencionar, no sé si él va a estar de acuerdo con esto, pero yo lo voy a mencionar, Galo Carrera Hurtado es un diplomático, es un diplomático mexicano, él vive en Canadá y por lo tanto representaba a Canadá. Ahí se ve el cartoncito con la banderita canadiense. De hecho, él es el presidente de la Federación de Otelo de Canadá, pero él es mexicano, habla español y es tan latinoamericano como cualquiera de nosotros, por lo tanto también lo contamos a Galo dentro de los jugadores latinoamericanos que participaron de un campeonato mundial. Entonces, vamos a ir a las posiciones para mostrar la única oportunidad en la cual Latinoamérica se hizo presente con mucha fuerza, por eso es injusto que ni siquiera se esté haciendo en Estados Unidos el torneo desde el 2021, desde el 2011, perdón, no se volvió a jugar en Estados Unidos. Entonces, vamos a ver entonces las posiciones. Daniel Olivares de Argentina el jugador latinoamericano con más puntos hasta este momento, seis puntos y medio alcanzó ahí el lugar veintiséis de cincuenta y cuatro. Con seis puntos ahí lo vemos a Ismael Rodríguez de Uruguay, Maximiliano Pelizzari de Argentina. Con cinco puntos Alejandro Coelho de Argentina, Lucas Cherén de Camargo de Argentina y Paula Iturbide de Argentina. Con dos puntos Galo Carrera Hurtado de Canadá pero él mexicano y Gislen Sayuri de Brasil la mujer de Lucas sin puntos. A la derecha tenemos las posiciones por países y por primera vez Argentina se mete en el top ten ahí vemos diecisiete puntos y medio para Argentina por detrás de Canadá que tenía dieciocho y de Noruega dieciocho y medio por supuesto con tres representantes en ese momento el el lugar que ocupaba el la mujer no formaba parte del equipo o sea que esos diecisiete puntos y medio son los seis puntos y medio de Daniel Olivares los seis puntos de Maximiliano Pelizzari y los cinco puntos de Alejandro Coelho también vemos ahí a Uruguay más abajo única presentación de Uruguaya en un mundial con Ismael Rodríguez seis puntos y más abajo Brasil que tenía dos representantes pero solamente cinco puntos los cinco de Lucas ninguno Gislen Sayuri aquí no nos vamos a detener en las partidas recuerdo recuerdo vamos vamos a ir brevemente vamos a ir brevemente con cada jugador por ejemplo a ver Lucas Cheren año dos mil once perdió con Nida Patarakul treinta y cuatro a treinta perdió con Imre Líder treinta y cuatro a treinta un muy buen resultado Imre Líder muchas veces semifinalista de un mundial le ganó a Maximiliano Pelizzari treinta y cuatro a treinta perdió con Arnaud de Lanier un muy fuerte jugador francés treinta y treinta y uno un excelente resultado de Lucas ahí yo le gané a Lucas cuarenta y tres a veintiuno y en la última ronda enfrentó con su mujer no me acordaba eso le ganó treinta y ocho a veintiséis entonces resultados de Lucas en el mundial de dos mil once vamos a buscar el resto de los jugadores tuve no no recordaba el orgullo de ganarle al francés Arnaud de Lanier es un jugador muy fuerte ahí vemos en la segunda ronda treinta y tres treinta y uno me ganó Ismael Rodríguez tampoco recordaba me ganó Ismael Rodríguez de Uruguay cuarenta y seis dieciocho le gané a Yoko Sano Yoko Sano es la mujer de Brian Rose si no me equivoco ya había salido campeona mundial femenina le gané cincuenta y una trece comenzando mis victorias sobre jugadores japoneses ahora en los otros mundiales voy a destacar eso acá mi primera victoria contra un jugador japonés en este caso contra la jugadora Yoko Sano la mujer de Brian Rose le gané a Lucas y en la última partida empaté treinta y dos a treinta y dos justamente por eso llegué a seis y medio con el fuerte jugador Marco Frommar de Suecia recuerdo esa partida en particular porque fue muy extraña y de alguna manera zafé de una posición muy complicada con un poquito de magia vamos a buscar a Ismael ahí veíamos en la foto en la primera ronda le tocó con Matías Berg que perdió cuarenta y cinco diecinueve le ganó cuarenta y seis dieciocho a Arnaud Delanie paliza fuerte jugador francés insisto le ganó a Maximiliano Pelissari otro muy buen triunfo treinta y tres treinta y uno Maxi todavía no tenía el nivel que llegó a tener pero de todas formas un muy buen triunfo también me ganó a mí cuarenta y seis dieciocho le ganó a Paula cincuenta y uno trece o sea que tuvo muy buenos resultados contra el resto de los jugadores latinoamericanos muy bien vamos a buscar a a Paula ahí está recordábamos hace poco en uno de los hotelos de primera que estuvo dedicado a Francesco Marconi a quien le enviamos un enorme saludo recientemente fallecido esta partida que fue su primer partida en un mundial donde Francesco Marconi no anotaba en las primeras jugadas no anotaba hasta la jugada veinte y yo le había insistido a Paula tratar de anotar tratar de anotar ella mucho no le gustaba la idea y cuando vio que Francesco no anotaba por supuesto dijo no si este que es jugador fuerte que fue semifinalista del mundial no anota yo tampoco y entonces se mostró sorprendida cuando Francesco cuando llegó a la jugada veintipico anotó las veintipico todas seguidas se ve que estaba en libro se ve que Paula venía jugando más o menos lo esperado y anotó todas las jugadas seguidas Francesco Marconi y se mostró sorprendida le ganó a Kelvin Yang que Kelvin Yang no era un jugador no es un jugador flojo a pesar de ser ciego buena victoria de Paula perdió con Yoko Sano no recordaba y le ganó a Galo Carrera cincuenta y cuatro a diez muy bien vamos a pasar al año dos mil doce aquí tenemos el póster del año dos mil doce muy lindo póster este es el equipo argentino también con tres representantes no completo porque Paula en esta oportunidad no jugó pero los tres participantes que formaban parte del equipo para sumar puntos Marcelo Linocki a la izquierda Daniel Olivares con Abril Aupa y Alejandro Coelho ¿cuál es la razón de las espantosas caras de Daniel y Alejandro y de la falsa sonrisa de Marcelo? que Abril pobrecita con una escala en Barcelona creo que fue a las seis de la mañana estaba todavía con el jet lag los horarios todos cambiados y nos volvió locos a todos y ese era el estado de nuestra vida en ese momento por suerte todavía teníamos unos días para acomodarnos antes de llegar al mundial pero esas caras lo dicen todo acá estamos con Paula en Copenhagen perdón en en Amsterdam el mundial no fue en Amsterdam fue en la ciudad de Leuwarden y acá está Abril su segundo campeonato mundial podríamos decir que en este caso de alguna manera como se ve participó del campeonato mundial e incluso hasta podríamos decir que jugó fíjense ahí está jugando Abril podríamos decir que este mundial ya jugó acá está Alejandro el día del sorteo Alejandro Coelho Marcelo Linowski acá está Marcelo junto a sus amigos de la familia este Schiffman de Israel Leonid Schiffman con quien Marcelo jugaba por correspondencia y el hijo Ilya Schiffman que es el padre de Mickey Schiffman también de Israel y que va a participar del mundial y es un jugador bastante de cuidado bastante de temer si no me equivoco van a ir los tres creo Leonid creo que no juega pero abuelo hijo y nieto forman parte ya del mundo del hotel y los tres han jugado mundiales esta partida es muy importante para mí continuó con mi buena racha con los jugadores japoneses acá le estoy ganando estamos firmando la planilla y yo seguramente no sé muy bien qué hacer parezco triste pero en el fondo estoy muy contento le acabo de ganar al ex campeón del mundo Kunihiko Tanida Tanida campeón del mundo del año 1982 representando en este mundial a Estados Unidos ya no podría representar a Japón porque no tiene nivel como para representar a Japón pero de todas formas muy fuerte jugador y que representaba en esta oportunidad en este campeonato a Estados Unidos él es un piloto de avión y pasa diferentes tiempos del año en Estados Unidos acá está la foto donde estamos firmando la planilla luego de haberle ganado al ex campeón del mundo Kunihiko Tanida acá está Alejandro Coelho donde se lo ve con el francés Arnaud Delania si no me equivoco esta partida la gana Alejandro Coelho ya hemos visto varias donde jugadores latinoamericanos le estamos pegando duro al francés pero el francés es un jugador de muy alto nivel no sé por qué pierda con los latinoamericanos y esta foto también es muy importante es la primera partida de Marcelo Linowski en el campeonato mundial el único campeonato mundial que participó y Makaya en esta foto se lo ve muy feliz porque va a enfrentar a un japonés Seiya Kurita luego de esta partida ya perdió la sonrisa Seiya Kurita le dejó una herida para todo el torneo se tuvo que poner una kurita para seguir jugando y ya no fue el mismo después de esta partida Marcelo acá está Alejandro con Yan Kai representante de Estados Unidos Marcelo jugando con la campeona del mundo Verónica Stenberg que nos visitó en el año 2013 al año siguiente a este campeonato del mundo nos visitó junto con Henry Aspenry en Argentina y participaron del torneo Amistad 2 y acá está Marcelo pudiendo jugar una partida de torneo con Leonid Schiffman luego de haber jugado partidas por correspondencia acá está Marcelo con el jugador inglés ya en barras antes de ir al 2013 ese es el porter del 2013 vamos a ir a ver las posiciones entonces nos vamos al año 2012 en Leuwarden Holanda campeón del mundo Yusuke Takanashi segundo lugar para Kazuki Okamoto tercer lugar para Seiya Kurita el verdugo de Marcelo Linowski cuarto lugar para el holandés Nicky Van Den Vigelar y ahí a la derecha vemos Argentina que pudo sumar 17 puntos pero en este caso por equipos en el décimo quinto lugar no pudiendo repetir el top 10 del año 2011 entonces acá vemos los puntajes individuales y vemos que Alejandro Coelho logra llegar a 6 puntos y medio los latinoamericanos justamente que más puntos han sacado han sido Daniel Olivares con 6 puntos y medio en el 2011 Alejandro Coelho con 6 puntos y medio en el 2012 Daniel Olivares 6 puntos Marcelo Linowski 4 puntos y medio no se pudo recuperar en el torneo luego de la paliza que le dio Seiya Kurita en la primera ronda vamos entonces a ver algunas de las partidas en realidad no sé para qué voy a Olivares simplemente como soy yo para mostrarles no sea cosa que piensen que les estoy mintiendo porque en realidad voy a venir acá y cuál es la que voy a mostrar por supuesto voy a mostrar ahí cuarta ronda Daniel Olivares 38 Kunijiko Tanida 26 ex campeón del mundo del año 82 pude jugar con Matías Ver me ganó pude jugar con Emanuel Caspar me ganó pude jugar con Karten Felbor me ganó pude jugar con Francesco Marconi también me ganó vamos entonces a ver el torneo de Alejandro Coelho que hizo un excelente torneo no mostramos su desempeño en el año 2011 habíamos visto la foto con la jugadora de Estados Unidos Yan Kai ese año había sido campeona campeona absoluta de Estados Unidos Alejandro Coelho le gana 46-18 le gana en la segunda ronda 50-14 al checo Tomás Dauda con lo cual empezó con 2-2 el mundial en la tercera Juan Vicky Van De Villar el holandés que terminó cuarto le gana también pierde con Karten Felbor le gana Randy Fang de Estados Unidos no me acuerdo si en esta oportunidad ya estaba representando a Hong Kong me parece que Randy Fang en este torneo ya representaba a Hong Kong 46-18 le gana Alejandro a Randy Fang en el Panamericano dos años antes no le pudo ganar le gana 33-31 a Matías Berg una partida excelente de Alejandro le gana 33-31 a Giska Helms que había sido campeona del mundo es decir que hasta ese momento llevaba 4 puntos en 6 rondas pierde con el japonés 6 yakurita empata empata con Arnoldo de la Ño o sea no solamente llegó a 6 puntos y medio sino que realmente es un torneo muy muy importante juega con Pijanao Taung Chulé el tailandés que luego fuera campeón del mundo ya había salido segundo subcampeón en Estados Unidos y pierde la penúltima con Mami Yamanaka la jugadora de Japón que fue campeona del mundo en este torneo y en la última le gana a David Rockwell muy buena performance de Alejandro Coelho en el Mundial 2002 Marcelo Linowski en cambio ahí está primera ronda 6 yakurita 54 Marcelo Linowski 10 anduvo medio a los tumbos nunca se puede levantar tuvo como consuelo poder haberle podido ganar a su amigo Leonid Schiffman 37 a 27 pero es un jugador tan sencillo era un mérito haberle ganado este a Leonid Schiffman un poco una broma probablemente poco apropiada Marcelo jugó con muchas mujeres en este Mundial le ganó a la jugadora inglesa Mary Leinman 38 a 26 y luego empató con Verónica Stenberg que es un muy buen resultado perdió con la rusa Elena Avenina 39 a 25 perdió con la japonesa Mami Yamanaka 42 a 22 y le pudo ganar a Caroline Nicolas de Francia 53 a 11 muy bien vamos entonces al año 2013 vamos a ver primero los resultados el año 2013 participamos del Mundial Alejandro Coelho y yo yo terminé con 6 puntos Alejandro Coelho con 5 puntos ahí a la derecha vemos el equipo argentino con 11 puntos ya lejos del top 10 nuevamente pero claro en esta oportunidad éramos solamente dos participantes vamos a ver las partidas acá está en un año 2013 mi acá están en mi profile de la World Hotel of Federation están justamente las dos partidas de las cuales más orgulloso me siento en el World 2012 haberle ganado a Kunijiko Tanida y en el World 2013 al fortísimo jugador de Japón Yuji Miyazaki vamos a buscar 2013 acá le gané a Arthur Yugner Arthur Yugner el chico francés no sé si ya acá estaba representando a Suiza un jugador en este momento fortísimo no recuerdo exactamente qué nivel porque claro en el 2011 era muy chiquitito participó del Mundial yo creo que en el 2013 ya jugaba bastante bien le pude ganar perdí 35-29 muy poquito por Nicky Van den Vilar fue un buen torneo mío y ahí está en la ronda número 11 Daniel Olivares 34 Yuji Miyazaki 30 y luego perdí llegué a 6 puntos en la ronda 11 tratando de llegar a 7 quería llegar a 7 no pude hacerlo las últimas dos partidas las perdí con el francés Arnaud Delanier me ganó 49-15 y con el jugador de Tailandia City Saktanti Plason Chai no sé si lo dije bien 44-20 me quedé con 6 puntos vamos a ver el Mundial de Alejandro porque a pesar de haber quedado solamente con 5 puntos creo que también hizo un buen Mundial en cuanto a los resultados aunque no sé empezó con 0 en 3 yo tengo el recuerdo a ver no no tiene no tiene buenas partidas Alejandro Coelho en el año 2003 vamos a ver las fotos este es el póster el póster del torneo ahí se lo ve Alejandro jugando se jugaba en medio como de un castillo ahí Daniel Olivares y esta es la partida estamos contando las fichas no lo puedo creer le acabo de ganar 34-30 a Yuji Miyazaki bueno vayamos adelantándonos pasemos al año 2014 en Tailandia campeonato mundial del mundo campeonato mundial de Otelo en Tailandia y Alejandro Coelho tiene la suerte de jugar con el campeón del mundo Ben Siley aquí vemos por supuesto gana Ben Siley pero ahí se ven unas cuantas fichas negras Alejandro digna partida con el campeón del mundo las fotos del campeonato mundial de Tailandia único representante argentino Alejandro Coelho valiente que viajó hasta Tailandia para jugar el campeonato mundial vamos a buscar los resultados de ese torneo ahí está en la primera ronda nada menos perdió con Ben Siley 46-18 le ganó a Verónica Stenberg 39-25 a Meúl Vías fuerte jugador indio 57-7 y luego fue cayendo un poquito ya las últimas partidas no son con jugadores conocidos pero de todas formas vamos entonces acá al año 2014 a ver las posiciones 58 jugadores no perdón eso era el año 2012 64 jugadores en el campeonato del mundo de Tailandia y ahí está Alejandro Coelho empatando el puesto 34 con 6 puntos a la derecha también vemos Argentina al tener un solo representante ahí medio en los últimos lugares con 6 puntos muy bien vamos entonces al año 2015 consecutivamente 2010 2011 2012 2013 2014 2015 con presencia sudamericana y los mundiales y no tenemos ningún campeonato mundial en Sudamérica qué injusticia año 2015 año 2015 en Cambridge Inglaterra viajamos al mundial con Paula el equipo argentino reunió ahí se ve a la derecha 11 puntos con 2 representantes Daniel Olivares 6 puntos nuevamente Pauli Turbide 5 puntos en total 62 jugadores vamos a ir alguna partida que podamos destacar luego vamos a mostrar las fotos Olivares abril todavía no entonces año 2015 ahí está el mundial no fue por lo que veo un buen mundial para mí jugué con Mark Tastet tuve la oportunidad de jugar con Mark Tastet lo que sí llegué con 6 puntos a la última ronda tuve la oportunidad de llegar a 7 jugaba con Nida Patarakul de Tailandia sentía que podía ganar durante la partida y perdí 33-31 en la última ronda uno puede pensar que en el 2011 con Marcus Frommark que en la última ronda empaté 32-32 podría decirse que estuve por supuesto más cerca de llegar a 7 pero hay dos diferencias la primera que empaté y por lo menos llegué a 6 y medio y la segunda que esa partida la tendría que haber perdido hice magia para zafar mientras que esta a mí se me escapó sentí que tendría que haber ganado y me quedé con la espina de llegar a 7 puntos vamos entonces al torneo de Paula Paula hizo un buen torneo su segundo mundial también repitió 5 puntos pero fue mucho mejor torneo que el anterior para empezar en la primera ronda le gana al norteamericano Johannes Chitra todavía recuerdo que Ben Silley se me acercó y medio como que se mostró sorprendido de que Paula le había ganado a Johannes Chitra pierde con Ian de Graff ahora vamos a ver una foto donde se lo ve esa partida pero ahí ganaba perdida venía bien y en la última ronda jugaba con otra jugadora de Tailandia Argentina-Tailandia la última ronda Tana Pachara-Porn y en este caso pierde 39-25 recuerdo que tuvo una buena partida también podría haber llegado a 6 puntos palo y turbide vamos a ver las fotos este es el póster el póster del torneo ahí está el equipo argentino delante del póster ahí está Paula jugando con Ian de Graff acá le vio terrible paliza a Ian de Graff jugador holandés ahí estoy yo siempre que estoy pensando tengo esa cara espantosa Paula jugando casi que podemos decir la bella y la bestia en estas dos fotos y esta partida yo la recuerdo con cariño porque esta es la última ronda jugando con la jugadora tailandesa ¿por qué la recuerdo con cariño? por esta fotito acabo de poner 33-31 tenía una espina clavada no digo dónde porque queda feo y sin embargo siempre que hay que conservar la sonrisa Paz Taracul jugó la final de mujeres perdió pero salió su campeona del mundo al día siguiente jugó por el título en el campeonato femenino y esto fue muy lindo una foto en la cena de entrega de premios en el Trinity College de Cambridge un lugar mágico este hermoso lugar nos vamos al año 2017 vuelve Brasil a los mundiales en este caso con Mitsuru Dairo Kuno y su mujer Siu Joan Lu que viajaron para jugar ahora vemos no recuerdo dónde era este campeonato mundial ahí se lo ve a Mitsuru jugando participación nuevamente entonces de Brasil en el campeonato del mundo con dos representantes Mitsuru Tairo Kuno y su mujer Siu Joan Lu ambos con antecedentes japoneses vamos a ver cómo le fue en el torneo vamos a buscar primero los resultados entonces año 2017 en Bélgica en Gendt en Bélgica Mitsuru Dairo Kuno con cinco puntos buen torneo de Mitsuru y Siu Joan Lu ahí se lo ve dos puntos en total Brasil por equipos a la derecha se lo ve siete puntos campeón Yusuke Takanashi y esta fue la primera aparición de Akihiro Takahashi que con doce años sale subcampeón del mundo y le mueve las estanterías a todos los jugadores de Otelo de todo el mundo un subcampeón de doce años Akihiro Takahashi fue el primer impacto que pronto por supuesto traería dos golpes más de knockout en el año 2018 sale vamos a mostrarlo no es de los jugadores latinoamericanos pero ya que lo mencionamos año 2018 el campeón del mundo con once años Keizuke Fukuchi le gana en semifinales a Yusuke Takanashi y luego le gana la final a Piyanata un chulé de Tailandia Keizuke Fukuchi con once años campeón del mundo en el año 2018 y nos vamos por último al año 2019 último mundial jugado hasta la fecha nuevamente Brasil con presencia Lucas Cheren viajó a Japón a jugar fue un año accidentado porque este campeonato mundial se iba a jugar en Hong Kong por revueltas políticas que hubo en Hong Kong hasta último momento no se sabía que iba a ocurrir con el mundial termina cambiando de lugar causando causando bastantes costos para los jugadores que tuvieron que cambiar de planes la federación no se hizo cargo bueno no sé si es el momento para mencionar eso Lucas Cheren con seis puntos nuevamente presencia brasilera en el campeonato del mundo tampoco fue un buen mundial este de Brasil ya ahí había juveniles había más cantidad de jugadores vamos a ver si las fotos ahí está Lucas representando con la remera del campeonato manamericano de Otelo 2017 representando a Brasil en el mundial en Japón en el año 2019 último mundial jugado hasta la fecha ahí se lo ve en una partida todas partidas entonces el campeonato del año 2019 de Lucas Cheren de Brasil muy bien espero que hayan disfrutado este fue el recorrido por la participación de todos los jugadores sudamericanos en los mundiales todos los que participaron este año el mundial en París del 27 al 30 de octubre por el momento está confirmada la participación de Daniel Olivares Pauli Turbide y Abril Olivares que en su tercer viaje a un mundial esta vez si va a participar jugando al Otelo este Brasil tiene jugadores anotados no sé no está confirmado quiénes van si realmente van a ir pero es posible que también haya presencia brasilera en el mundial en París vamos a continuar con esta serie de videos de los campeonatos mundiales a medida que nos vayamos acercando a la fecha del campeonato del mundo en París y les recuerdo que desde allá vamos a enviar videos con toda la que vaya aconteciendo tratando de recrear el clima y de poder mostrarles a los que no pueden viajar el clima del torneo las distintas etapas del torneo nos vemos en el próximo video ¡Gracias!